Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina Capellán. Gracias, estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Un fuego redujo a ceniza una vivienda en caña de piedra Mao, donde no le fue posible llegar a tiempo al cuerpo de bomberos de esta ciudad por las malas condiciones de las calles. De la precariedad de las calles, no pudo pasar la autoridad competente para apagar el fuego. Bienvenido, venga, que tengas que hablar aquí. Moradores del motocross han llamado a las autoridades para que le tomen en cuenta debido al mal estado de las calles, por lo que aseguran, no votarán de no prestársele atención a sus problemáticas. El valor del mes aquí es, en el mes de la patria, es lodo, ese es el valor del mes que tengamos, como mes de la patria. Pero queremos decirle un mensaje aquí, dentro de la realidad que estamos viviendo, que no queremos afiches de políticos falsos y que vengan a hacernos promesas para acá. No queremos promesas, pero tampoco le daremos el voto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los sectores, el 48% de habitantes y nada más somos tomados en cuenta cuando tenemos las elecciones encima. Salir Rafael Mercado denunció que un miembro del batallón comunitario le dio unos planazos y lo amenazó con matarlo, hecho ocurrido en la comunidad de La Caída, en Pueblo Nuevo Maio. Le invité a ver que yo estaba haciendo la querella, la denuncia. Él me hizo cinco llamadas. Dije, para decirme que ellos eran los amigos y que la policía me andaba buscando, que no me dejara ver de ellos. Cuando quiera que me veía me iban a romper la pierna y como quiera me iban a llevar a preso. Varios jóvenes del Distrito Municipal de Amina denunciaron maltrato de parte de la policía, por lo que el padre de uno de los jóvenes, el señor Máximo Bernard, habló del supuesto maltrato. Adiós la policía, te sabe cómo actúa la policía aquí que hace lo que le dan la gana y no tiene nadie quien lo controle, porque todo es un... Finalmente, Jenny Tiburcio, ex-presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos y una comitiva visitaron la provincia de Valverde para promover sus aspiraciones a dirigir el gremio 2015-2016. Estamos con un grupo de colegas que nos acompañan, entre ellos tenemos acá a Milton, que está en nuestra plancha como Secretario de Ética y Disciplina y la colega Kenya Mata, que está como Secretaria de Divulgación Científica y otros colegas más. Estamos sensibilizando a los colegas de esta región para que se unan al cambio, unidad y cambio, como dice nuestra plancha, con la intención de institucionalizar los procesos en el Colegio Dominicano de Psicólogos, que trabajemos todos juntos, unidos, en paz, por y para la clase psicológica y, ¿por qué no?, para el desarrollo de nuestros ciudadanos. Este ha sido un reporte especial de Noticias UNITV en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.